hola qué tal bienvenidos a un nuevo capítulo de simonuca con mosca hoy día vamos a seguir en la serie de vídeos de atado de moscas y para empezar y en fondo ayudarlos con su proceso es que les voy a mostrar lo que es conocido como receta o recipe en inglés son las instrucciones de atado de las moscas estas instrucciones se ajustan a un estándar quiere decir un estándar en este caso particular dentro de la comunidad de atado de moscas la receta es importante porque nos ayuda a generar una mosca sin haberla hecho antes y nos permite crearla básicamente en cualquier parte del mundo con los materiales adecuados y con el conocimiento de cómo leer esa receta por lo tanto y siguiendo con el consejo del vídeo anterior para la compra de materiales como dije en ese vídeo es ideal que conozcan los materiales de las moscas que van a utilizar para no comprar materiales que no van a usar nunca los materiales que se usan en las moscas están indicados en esta receta por lo tanto para preparar la compra que voy a hacer de materiales debo conocer la mosca puedo buscarla en internet y buscar su receta anotarla y de acuerdo a esa receta comprar los materiales les voy a mostrar ahora cómo se ve una receta tengo aquí un libro de atado de moscas hecho por reinaldo baldo que fue uno de los libros que les recomendé tener y si se fijan ahí hay descrito una receta el anzuelo normalmente sale la marca el número modelo del anzuelo y el tamaño del anzuelo adecuado para este patrón en este caso es una paratrute adams y se pueden atar entre los números 10 y 18 no es necesario comprar el mismo anzuelo basta con buscar en internet hay conversiones de anzuelos tmc 100 a por ejemplo no se puede dar ricky 25 40 estoy inventando no es necesario comprar la misma marca pero sí es importante tener en cuenta el tipo de anzuelo normalmente el tiempo 100 es un anzuelo fino para mosca seca después si se fijan en la receta van incluidos todas las componentes de la mosca y se notan en el orden en que se montan y lo negro después por lo tanto monto la cola que en este caso ocupa fibras de coque de león pero pueden encontrar otra receta en el paratrute adams que también utilizan las mismas fibras café y grizzly que se utilizan para hacer o colocar el jaque entonces después de las fibras que tengo que colocar el ala entonces voy montando la mosca de acuerdo a esta receta el ala puede ser antron jar de color blanco pueden variar ese color también estas recetas no están escritas a sangre obviamente cada atador le va agregando o sacando condimentos a gusto conociendo las proporciones de una mosca para no tener problemas en la presentación en cómo se posa en el agua etcétera si después seguimos bajando tenemos el abdomen que es de un fino color gris por lo tanto pongo el hilo monto la cola hago el ala después hago el abdomen finalmente monto el hackle que es café y grizzly y finalmente termino haciendo el tórax que es lo que termina en la punta de la mosca la mayoría de los libros incluye un paso a paso pero no siempre van a tener ese paso a paso por lo tanto es importante aprender a leer esta receta les voy a mostrar una receta en inglés para que no tengan miedo y puedan buscar en internet y si no la encuentran en español normalmente la mayoría de la literatura de pesca con mosca está en inglés para que vean que es similar solo o igual pero en otro idioma tengo aquí otro libro que también fue recomendado escrito por randall kaufman para en este caso atar moscas secas en el libro de randall kaufman a diferencia del libro el libro de reinaldo bando se incluye un capítulo sobre las proporciones adecuadas de una mosca y esto se acuerdan lo pasé en el vídeo anterior bueno vamos a buscar cualquier mosca normalmente al final del libro hay recetas de todo tipo y en algunos casos la receta incluye un comentario para ayudar con su elaboración pero si se fijan es básicamente la misma idea tengo el anzuelo que en este caso el 900 bl también es tiempo bl quiere decir barbles esta mosca la wolf se puede atar en tamaños de 8 16 el 3 de negro después se ata el ala finalmente después se ata la cola después se hace el cuerpo y finalmente se instala el jaque como pueden ver todas las recetas son iguales con la diferencia que obviamente esta está en inglés pero en los materiales también están fácilmente descritos ahí por lo cual nuevamente comprar los materiales de acuerdo a las mosca que van a usar les va a permitir gastar inteligentemente su dinero y no tener materiales que nunca usan bueno espero que este review o este vídeo les sea de utilidad si les gustó denle like pueden compartirlo con sus amigos dejarme sus comentarios aquí abajo y será hasta un próximo vídeo